La vida de un agente es 24 horas, estar pendiente de sus móviles, subirse a un avión, bajar de un avión, trenes, coches, a veces no tengo ni tiempo para ducharme con calma. Mi familia es fundamental y me permite no tener estrés. Aparte de mi familia, hacer deporte, principalmente correr, es muy importante en mi día a día. Esta es mi historia. Mi familia, hay de los niños. Vine con un scout de Paris Saint-Germain, que tenía presencia por primera vez aquí en Costa Rica. Esta es la casa de Joaquín Batista. Bienvenido a Costa Rica. El Paris Saint-Germain envió aquí un hombre de confianza, que es Luis Ferrer, scout del club, para que observara el sub-20 con Kakáf. La base es la selección, es un 17 de Chile, es un 98. Lo más importante es ver 90 minutos en vivo, observar muchas cosas, también poder saludar a familias de jugadores y eso es muy importante. Soy muy cercano a las familias y me gusta estar cercano a las familias y cercano a los jugadores. Vamos para Limón, una invitación que estoy invitando a Joaquín, para que vaya a ver el partido Limón-Cartago, porque allá hay unos buenos muchachos y me gustaría que él tenga un concepto sobre ellos. Vemos fútbol, iguanas, verduras. Es la parte interesante del trabajo, que al final me permite ver cosas diferentes, que no veo en París nunca. Esto no se ve en París. Acabamos de llegar al estadio, aquí vamos a ver el partido y espero que sea bueno. Pinta, pinta bien. P República, pinta bien. ¡Vamos! 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 Pocas cosas me permiten ver lo que tienen jugadores, la interactividad y elありがとうございます y si tiene una perspectiva para jugar en Europa, que siempre es mi objetivo, llevarlos a Europa. Tengo muchos años viendo el fútbol de Costa Rica y tengo cierta experiencia llevando jugadores a probar o directamente a firmar, algunos con éxito, otros sin éxito, y entonces tengo cada vez más en mi mente, bien definido lo que se requiere, lo que piden los clubes, y evidentemente en pocos minutos puedo sentir un jugador, ver quién podría, quién no, pero después necesito hablar con el jugador, necesito hablar con su familia, saber mentalmente cómo está. En fin, a ver el partido, Saint-Brown creo que jugó muy bien, me parece que jugó muy bien, me gustan los otros también, pero de manera general, Limón, buena cantera, muy buena, muy buena. Es comida caribeña, buena, comida caribeña. A ver vos dos, a gente. La cosa es, a cambiar de aquí, para que el gobierno de Chile se enguele. Tu sabes? si Un grupo de japoneses que vinieron a firmar un convenio con el Deportivo Zapriza, invitaron a la sub-15 del Zapriza a participar en un premio en Japón el mes de octubre. Nuestros amigos de Japón están visitando el estadio después de haber firmado el acuerdo, que es muy importante para la sub-15 de Costa Rica, para la relación entre Costa Rica y Japón. Le abrió una cantidad importante de opciones, de alternativas, de posibilidades a los jugadores nacionales. Ha creído en el talento costarricense, eso es bueno, eso es algo que nosotros tenemos que aprovechar. Es el que abre las puertas prácticamente al mercado, digamos, de los 5 o 6 países importantes de Europa. Definitivamente, el que él haya podido colocar a una serie de jugadores en equipos relevantes a nivel global, pues evidentemente debemos de confirmar que la llegada de Joaquín colaboró y contribuyó a ese desarrollo en términos de exportación de jugadores. Ahí tenemos la 4x4 para que hagan la consulta. Joaquín, un placer tenerte aquí en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los que escuchan Radio Colombia. Joaquín, vea qué montón de preguntas tienen para usted. ¿Le empiezo a hacer las preguntas? Sí. Una pregunta que soltó también ahí la exclamación de Joaquín, ¿cuál es el porcentaje promedio de una comisión de un jugador? La verdad que no se oye hablar de detalles, no, detalles contractuales, pero FIFA establece que las comisiones oscilan entre 5 y 10% del salario del jugador. ¿Qué más estaba claro primero, antes que nada, en las edades, que los jugadores tenían que salir de Costa Rica? Pablo, es el que vine a ver hoy y al parecer aquí le llaman Santa María. Ah, ya lo he visto jugar, ya lo he visto jugar, conozco su perfil, sus características. Lo observo mucho porque tengo buenas esperanzas con él, pero es importante asegurarme que siga con la misma seriedad que le conozco. Y también descubrir nuevos talentos. A mí me gusta ver estas categorías, ¿no? Sub-17, incluso la sub-15. Evidentemente no tenemos ninguna posibilidad de mover un jugador antes que tenga 18 años, pero es importante trabajar con él mentalmente, es algo que trabajo muchísimo con todos mis jugadores, la parte mental, de forma que cuando tengan 18 años ojalá sean lo más fuertes posible para salir, que no se trata solamente de jugar. Pablo Rodríguez, Rodríguez, jugador de la sub-17 de Liga Deportiva de la Juvalencia, centrocampista, zurdo, a los 15 años ya es muy alto. Y me parece que tiene buena técnica. El Grenoble de Francia, equipo histórico francés, para su categoría sub-17, lo invita a entrenar unos días, creo que va a ser una buena experiencia. Parte de mi trabajo de agente es darle seguimiento a ciertas cosas, ciertos asuntos, como temas relacionados con el Pakistan Zaman, proyectos de los cuales he hablado con Luis Ferrer en las últimas semanas, Luis quien viajó a Costa Rica para el premunial sub-20. Fue linda experiencia el no conocer, uno se sorprende del fútbol como lo vive en Costa Rica, como se vive, como está levantando y la pasión que está... El crecimiento. Claro, el crecimiento. Por eso fue positivo conocer eso y estar atento. A ver si en el futuro tenemos al Chile masculino, ¿no?, aquí. Nunca se sabe en el futuro, ¿eh? Con tus ojos. No, nunca se sabe. Lo importante es ser atento. Ahora vamos a saber que hay que estar así. Mira, tenemos argentinos, uruguayos, brasileros. ¿Por qué no uno de Costa Rica? Costa Rica. Así que bueno, dale. Vale. Nos vemos entonces. Te cuidas. Ya sabe que aquí estoy, ¿eh? Vale. Ahora mismo voy al aeropuerto de París, Charles Le Vol, por Pablo Rodríguez, jugador de Liga Deportiva de la Jolense, 15 años, que es una promesa, un talento y me hace mucha ilusión ir por él porque es el inicio de un sueño. Un joven que viene de Costa Rica, que es el Grenoble, el club francés, me invitó a entrenar, a tener una primera experiencia en Europa. Y soñar es muy importante en mi vida. Y este es un nuevo sueño. Así que con mucha expectativa. Lo más difícil de irse allá es cuando uno sabe que tiene que irse. Pienso que al dejar su familia, dejar amigos, amistades, costumbres. El cambio de idioma, o sea, venir a una ciudad que no conoces. Es adaptarse a una nueva cultura. Es lo más difícil de dar ese paso a Europa. Y ahora ya nos vamos camino a... Salimos de París. Ya nos vamos camino a Grenoble. Sabes que después de jugar esa final sub-15, ibas a estar aquí en Francia, los saltes, entrenar, todos juntos. Sabes eso. No, no, no. Esto es un sueño. Ya estamos aquí en este estadio espectacular del Grenoble, que es una región muy bonita. Tenemos a los Alpes aquí muy cerca. Pablo está descubriendo Francia, la región, el estadio. No, nos han tratado maravillas desde que llegamos y ya con ganas de entrenar. Ya listo. Solo tenías otra vez. ¿Y qué hablas con ellos? No, estaba intentando comunicarme. Ninguno habla español. ¿No hablo español? Inglés. Un poco. Es poco a poco. Acabo de bajar el avión, el jugar tu fútbol, lo que sabes hacer, observar, escuchar. Tengo confianza, estoy contento, porque sé que es una experiencia única para él. Como la estuvieron más grandes que él, los jugadores que tuve aquí entrenando o probando, en este caso es entrenar. No es una prueba por la edad, pero aquí a Francia vinieron Manuel Escobé, Jordan Smith, David Guzmán, Joel Campbell, Felipe Chávez. Antes que Joel fuera al Arsenal, entrenó varias, entrenó una semana en el Paris Saint-Germain, por ejemplo, con el equipo del filial. Yo creo que Joaquín ha sido vital, sobre todo para el crecimiento de los jóvenes. Ha contribuido a que muchísimos jugadores puedan ver otro mundo, puedan salir un poco de lo que es Costa Rica, de ese capullo que es Costa Rica, y a partir de ahí salir de ese capullo y ver otras experiencias. Es importante tener una persona que te abra las puertas, pero es aún más importante el jugador que aproveche el tiempo, que aproveche el momento, para desarrollarse en un fútbol internacional. Vamos rumbo a Metcheles en Bélgica para visitar a Randall Leal. Estamos en Bélgica, llegando a casa de Randall, que nos abre sus puertas. Muchas gracias. Jugador del Mechelen, aquí de Primera División Bélgica. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a mi casa. Espero que les guste, y bueno, más con todo, contarles de mi familia, que está aquí adentro también, mi padre y mi hermano, y un grande amigo que tengo aquí en Bélgica. Bienvenidos. ¿Estamos a donde mandaron? Hola. Hola. Aquí está el, este es un grande amigo, este amigo que es de España, me ha ayudado en todo, la verdad es que, bueno, pero si está aquí es porque, de verdad, lo aprecio mucho. Mi padre también, que gracias a Dios, llegaron ayer, junto a mi hermano, y bueno, a disfrutar un poco aquí, y que conozcan también. el año pasado, nos trajeron a esta cárcel de aquí, que, bueno, si usted la ve, ni siquiera es comparada, a las de Costa Rica, eso es como si fuera un hotel, para ellos cinco estrellas, e incluso, los brevos comieron con nosotros, sin esposa, sin nada, los sacaron, tienen, creo que como tres horas, tienen una cancha sintética adentro. que digamos, por ejemplo, ellos están presos, pero ellos tienen, digamos, su tele, tienen su buena cama, están cómodos, están cómodos, es como si están, cómodos y bien, como si estuvieran afuera, cómodos y bien, es acachete, acachete, o acachete explotado, digamos, que está muy lleno, acachete explotado, digamos, que está, sí, está muy bien, entiendes. Randall me está explicando que los presos de aquí, viven acachete, al parecer, acachete explotado, acachete explotado, de todos los días, se aprende una expresión nueva, acachete explotado, y la voy a, se quedará en mi memoria. cuando se le preguntan, ¿cómo está? entonces se le dice, acachete, ¿qué está bien? como, ¿cómo está acachete? bien, y entonces, él le puede responder, conoce, esas son las palabras que yo más uso, sí. Él te contesta, conoce. Sí, tú le respondes, acachete, y él le contesta, conoce. aquí en tres semanas se puede entrar, por ejemplo, aquí, aquí es como que usted, por ejemplo, si usted es abierto, el de Zapriza y el Guardia, no tiene marcos, cuando usted llega, una hora así, aquí sí, aquí sí, aquí sí queda abierto. acachete, ¿ve? me conoce, y me da vivo. Acachete, acachete, y contesta, conoce. Ah, sí, 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 sí. Me gusta ver a Randal entrenar o jugar, verlo por telé, es bueno, pero ver un partido, un entrenamiento en vivo, creo que es diferente, ¿no? Y aquí estamos para, también apoyarle, pienso que para cada jugador es importante ver que su representante lo va a entrenar, lo va a jugar, que su padre está presente, que hay amigos también que vienen, es una motivación extra en un día a día difícil el futbolista que vive en el extranjero con un idioma diferente, en este caso en Bélgica se hablan dos idiomas, francés y holandés. Lo más común lo que la gente dice es que uno viene aquí y dice, uy, sí, se fue para allá y mire, va a ganar un montón de plata, que gana esto, que lo otro, pero a veces las cosas no son así, tal vez la gente no ve los esfuerzos que hace uno, por ejemplo, solo el hecho de estar cuatro meses, cinco meses sin la familia, sin hablar el lenguaje y todo ese tipo de cosas, saber que usted llega al equipo y usted es el único latino y bueno, la verdad es que no es fácil. ya llegamos a Serbia, estamos en Belgrado con un buen tiempo, con clima. Estamos acá en el estadio de Estrella Roja de mi equipo, se dice en Serbia Servena Svezda, visitando un poco para que conozcan acá el estadio y pues también vean lo que uno vive acá. El club es muy importante para Serbia y todo el país y la former Yugoslavia porque es formado en la former Yugoslavia y el gran suceso de el club fue en 1991 cuando se ganó la Champions League acá estamos fuera del camerino allá adentro está cerrado porque tuvimos partido temprano y ya no hay nadie entonces mostrando aquí un poco luego allá está la entrada para el estadio el túnel bueno y enseñando un poco los grafitis que hay aquí que la verdad es espectacular lo que hace aunque parezca un poco de rayas y un poco de pinturas es realmente muy bueno. Ya aquí estamos saliendo del túnel ya estas son las últimas gradas para subir al estadio ya el ambiente se siente mejor ya estás viendo los aficionados aquí y bueno ya cuando ves todo el estadio que está blanco y rojo que están todos apoyando que cuando sales aquí y aplauden todos pues la sensación es realmente increíble estamos aquí en el campo en los campos de entrenamiento de Terea Roja es importante es importante que el jugador se sienta acompañado no solamente en partidos pero también aquí en un entrenamiento como este y durante el día aprovechando que estoy aquí en Belgrado tenemos reuniones con los directivos con el director deportivo y otras personas que trabajan para el club y se sienta así el jugador se siente bien acompañado creo que la importancia de tener una persona que a uno lo pueda guiar en esto porque realmente uno ya y uno viene de otro lugar uno no conoce bien las las circunstancias en las que se puedan dar las cosas y bueno lo importante acá es que un agente muchas veces te puede te puede dar esa tranquilidad de que vas a estar bien de que te va a buscar lo mejor para vos y no solo para vos sino para tu familia también y que siempre va a estar ahí apoyándote y demás entonces creo que es muy importante Bueno Batica desde que llegó a la vida de nosotros nos ha ayudado mucho con Junjairo él ha sido un representante muy bueno le ha ayudado mucho cuando Junjairo más ha necesitado yo creo que no tanto como representante sino Junjairo lo ha visto como un buen amigo y si necesita un consejo se lo pide a Joaquín él yo creo que no es como representante para los jugadores sino es como un padre digo yo es parte de mi trabajo venir verlo jugar también darle en primera mi apoyo tenemos también a su familia presente su hijo cuando termina el partido poder motivarle darle mi punto de vista como su agente de la manera más objetiva posible esto es parte de mi parte importante de mi trabajo muchas veces uno como futbolista o la misma familia piensa que que hace las cosas bien que juega bien un partido juega bien otro partido cuando en realidad muchas veces no es así entonces creo que una gente pues tiene que decirle las verdades a uno como son porque también uno aprende y la verdad es que eso es una parte que Joaquín tiene que muchas veces él dice las cosas como son y es muy transparente en ese aspecto que se juegue bien o se juegue mal te lo va a decir y creo que en mi caso me ha ayudado mucho a que a madurar como futbolista y como persona que va a decir que se juegue mal se juegue mal y que a la verdad que lo que no se juegue Estamos aquí en París, el 17º arrendizmán, sería el distrito 17, que es un castellano. Clinique Sainte-Hérèse, aquí nací, y aquí también nacieron mis dos hijos, Nicolás y Dominique. Arco del Triunfo, donde paso casi todos los días aquí en París, hago muchas reuniones en un restaurante aquí cerca que me gusta mucho, reuniones de trabajo con clubs, jugadores, a veces representantes o diferentes actores del mundo del fútbol. Estamos aquí en mi oficina, aquí es donde paso mucho tiempo cuando estoy en París, muchas llamadas, leo mucho, todo tipo de cosas, no solamente fútbol. Este es mi base de trabajo. Aquí puedes ver algunos camisetas de costavicenses, David, Joel, yo, Jairo y él sí. Música Cuando visita a un jugador, normalmente estoy en su casa, veo cuál es su día a día. Antes de pensar si está bien o vale en el campo, tienes que saber si está bien fuera del campo, porque estar bien fuera del campo en la ciudad, en el país, con el idioma, si es otro idioma, es importante porque te va a mostrar los motivos por los cuales estás jugando o no estás jugando. Puedes saber cómo está, si los pavos están llegando al día, si le faltó alguna prima, si está bien el grupo, cómo está jugando, verle jugar es importante para que tú también le des tus comentarios y sobre todo motivarle porque creo que el futbolista valora que lo vayan a ver jugar. Bueno, yo confío en Joaquín porque Joaquín me conoce desde los 15 años, 14 años, 15, 16, Joaquín yo lo conozco. Pienso que la parte del representante es un amigo, es una persona que está en todo momento para lo que sea. No tiene que ser un tema futbolístico, sino un tema familiar. En el momento que he tenido algún problema, él me ha ayudado, ha estado conmigo. Si hay momentos difíciles que uno, bueno, agacha la cabeza un poco, él está ahí para levantarlo. Y para mí lo importante no solo tener un agente, sino un amigo en el que uno pueda confiar. Estar en el día a día, que es importante porque un futbolista normalmente puede estar muy aislado, en el sentido de que tiene el ámbito jugadores, familias de los jugadores, pero amigos, amigos. El futbolista no hace amigos todos los días. Primero porque es un medio muy cerrado. Y segundo porque cuando vas creciendo desconfías cada vez más de la gente. No tienes pocas personas de confianza. Es importante que al trabajar conmigo se sienta totalmente confianza. Porque un detalle de la vida personal puede tener una repercusión muy fuerte en su vida profesional. Y sabiendo eso, podemos ayudar mejor. Si no lo sabes, no puedes hacer nada. Ya estamos en casa de Yeltsin. Él está ahora mismo descansando, ya que juega esta noche. Y no pierdo un minuto para ver fútbol. Así que ahora estoy viendo el derbi Inter de Milán contra el Milan. Y para mí es muy importante, aunque no soy entrenador, y mi trabajo sobre todo es relacionarme con clubes y jugadores. Es importante tener idea de lo que es lo mejor del fútbol. Sabiendo que en un momento u otro, tú puedes tener contacto con esos clubes para tus representantes. En su momento, ha habido un acercamiento por parte de Milán y por Joel. ¡Vamos! El partido es a las 8 de la noche. Es bien tarde. A mí me gusta descansar, estar en la casa, estar tranquilo. Cuando está mi familia, estoy con mi familia tranquilo. No me gusta andar caminando mucho, ni ir a hacer algún mandado. Para mí el día de partido es sagrado. No solo es descansar tampoco, sino es prepararse mentalmente para el juego. Uno está pensando un poco lo que pueda pasar en el juego. Pienso que... No sé si todos los jugadores lo harán, pero a mí me gusta hacerlo, estar preparado. Ahorita que sé que tal vez no juego titular. Me gusta saber y pensar de que voy a entrar. De que voy a tener mi oportunidad y que tengo que aprovechar esa oportunidad al máximo. Acompañamos a Yeltsin hasta su lugar de trabajo, el estadio de Lausanne. Esperamos que sea un gran partido de Lausanne y que Yeltsin pueda participar. Yeltsin será suplente... pero espero que pueda tener algunos minutos. Es muy importante para mí observar un partido, aunque no juegue, de titular, porque evidentemente me gusta también ver cómo juegan los que están en su posición, es decir, la competencia, porque puedo darle mi punto de vista, cuando quizás sería más fácil decirle no juegas, deberías jugar, no entiendo por qué no juegas, porque es importante ver quién está en su posición. Afortunadamente, primero el equipo perdió y Yeltsin no participó hoy. Es una parte muy importante de mi trabajo, apoyarle a Yeltsin. Es fácil cuando ganas en el fútbol, todos te llaman, pero cuando pierdes no te llama nadie. Gracias a Dios en el momento que uno baja la cabeza, ahí está la familia, está la esposa, están los papás, están los hijos, que uno los vuelve a ver y uno dice, tengo que luchar por ellos también, entonces ya no soy solo yo cumpliendo mis sueños, sino es ellos también, entonces ahí lo tengo intacto y nunca he dejado de luchar, la verdad es que nunca he dejado de luchar, más bien quiero más. Leonardo Ilianković. Tenemos un pectorito, jugo Partizano, 16-16, Leonardo, a gol y 1-0. 1-0, Leonardo, 21 minutos, jajano hizo ese esloboden udarac. Lo que pasa es yo. Avento mucho la derrota y todo el partido me perdió unos 15, 10 minutos, 15. Cuando llegué a Porto me conecté y es una lástima el resultado, hay que seguir adelante. Te felicito por la asistencia, imagino que el grupo está tocado, pero hay que seguir peleando por los play-offs y tratar de salir campeón. Me sacan, pero bueno, no pasa nada, igual seguimos primeros, tenemos muchos más goles que ellos. Y bueno, ahora lo importante es seguir peleando, ¿no? Estamos en Moreirense, el Club Moreirense, primera división Portugal, que es la casa de David Ramírez. Pienso que Costa Rica es un poco más, un jugador más táctico, es como el biotipo del jugador tico, ¿verdad? Aquí es un poco más de fuerza, de entrega. Creo que la diferencia es en el ritmo del entrenamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pensabas estar aquí cuando nos conocimos? Exactamente aquí en Guimarães no, pero sabía que iba a estar en Europa, alguna parte de Europa, pero iba a estar aquí. Yo siempre vi las cosas a muy largo plazo, entonces cuando hablo con un joven, me pregunto, ¿dónde te ves en dos años, dónde ves en tres años, dónde ves a largo plazo? Esa fue la primera pregunta que me hiciste. Y que yo te dije eso, de aquí a dos años, jugando, primera división, y buscar siempre Europa. ¿Es verdad? ¿Con mi tío? Con tu tío, y jugaste en primera división, menos de dos años después, ¿no? Y te viniste a Europa por primera vez, dos años después, dos y medio, y ahora estamos aquí, ya es un segundo país en Europa. ¿Cuántos jugadores de 20... ni hablar de la edad que tiene ahora, pero en su momento menor de 18 años, con 16 años, estás pensando en jugar en primera división, estás pensando en jugar en Europa. Se puede pensar, pero él siempre estuvo convencido. Muchas, muchas emociones, ¿no? De estar aquí, recuerdo a mi madre, a mi padre. A veces, a veces pienso que hubiera sido mi vida con ellos. Nosotros, nosotros estábamos en Marseille, en el sur de Francia, donde tenía un tío, íbamos cada verano, y regresamos antes de tiempo a... regresamos antes de tiempo a... a Lisboa, y cuando regresamos, mi padre... mi padre se había muerto, ¿no? Entonces, fue mi primer contacto con la muerte. Mi madre... nos tuvo que explicar lo que había sucedido. Se fue el momento... surreal, ¿no? Porque tú no te imaginas que tu padre se va a morir cuando tiene nueve años. Sin ninguna duda, el momento más difícil de mi vida, el más difícil porque mi padre fue muy duro, sin embargo, cuando se me va mi madre... El director de la escuela me llama para decirme... que mi madre se ha muerto, ¿no? Yo tengo tres años y se me va la vida en ese momento. No sé. Se me va la vida y... les tengo palabras para esto. Cuando estoy aquí, pienso... en esa pesadilla. Yo quería ser agente, yo estaba en Madrid. Contacté a la Federación Francesa de Fútbol para saber cómo era el examen. Me explicaron todo lo que tenía que tener. Yo estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid. En mis apuntes tenía... En 1995... y yo le tenía... tenía escrito... que era para mi madre, ¿no? y yo le tenía... la gente me decía que había... había abogados que... que se presentaban... suspendían el examen. Pero por mi madre, yo sabía que iba a aprobar el examen, porque esto ha sido el momento más difícil de mi vida. Yo no puedo fallarle a mi madre, ha sido una mujer increíble. Yo sabía que iba a ser un agente, no he tenido ninguna duda de que iba a aprobar el examen. ¡Gracias! 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 Llegue. 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 Aquí, grabando el documental. Pero ayer, ayer le dejó un mensaje, le dije que vinieramos a Lisboa. No, 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 si usted me había encantado por donde habría, y todo, y lo ponía. Si le fuese, le fuese. Ya estamos en Lisboa, el tiempo es espectacular. Tema de contratos, cláusulas, hay miles de cosas que hay en un contrato que uno, como futbolista, no tiene esa noción, no tiene esa preparación para saber qué es cada cosa. Y bueno, y también para buscar los equipos, contactos, todo eso, un futbolista no puede hacerlo, porque tiene que ser concentrado entrenando y jugando. Así que bueno, siempre es importante tener una persona de confianza para que sea la gente de uno. Y bueno, ya aparte de tener una relación profesional de agente jugador, ya tenemos una relación personal, ya lo siento como una persona más de mi familia. Él siempre que va a cualquier país donde esté, donde yo esté o a Costa Rica, siempre se queda en mi casa y así. Paquín nunca puede andar con una camisa que no esté planchada, no puede andar nada de rogado. Lo primero que hace cuando llega a mi casa es, Joel, ¿tiene plancha? ¿A dónde está la plancha? Yo de la plancha, yo de la plancha, siempre tiene que andar su corbata, su traje. Aquí porque siempre anda de taques, saco, bien vestido, galán. Es como, son como tus botas. ¿Cuándo no va a andar así, así? Pantaloneta, tranquilo, relajado, con sol. Eso es solo de mi luna de miel. Ya pasó. Estas son mis botas. Cuénteme, ¿qué he aprendido de las palabras de Costa Rica? Acachete. ¿Qué significa acachete? A ver si saben. Acachete es como... Estás bien, ¿no? Estás... Estás bien, acachete. Comes bien, estás bien. ¿Pero explotado o normal? Explotado es cuando estás muy, muy bien. A ver que estás disfrutando la vida, ¿no? Creo. En este estadio José Alvarado estuvo... Luis Figo, ahí dice. Figo, Ronaldo y ahora Joaquín Batica. Son estrellas. Las estrellas son ellos. Solo cracks. Las estrellas son ellos. El crack tico, Joaquín Batica. No, no, Joaquín es un crack. Es un personaje, un personaje, es un personaje. Es difícil encontrar personas leales y sinceras por todo lo que envuelve el fútbol, todo el dinero que se mueve en el fútbol, obviamente que cuesta mucho confiar en las personas, pero bueno, yo tengo plena confianza en Joaquín por todo lo que me ha demostrado a nivel de los años. De repente se te aparece alguien y le dice, pues lo quiero representar y no es fácil. Yo creo que a través del tiempo tiene que ganarse la confianza. Desafortunadamente una minoría de jugadores, no la mayoría, pero una minoría de jugadores, yo creo que hoy en día cada vez más por todo lo que se mueve alrededor del fútbol. En el momento de tomar una decisión no son honestos. Un jugador que tú acompañas seis meses, un año, dos años, tres años, cuatro, por el cual has tenido algún beneficio económico trabajando con él y a veces no has tenido ningún tipo de beneficio económico, pero lo has acompañado. Y a veces el futbolista, al que has acompañado durante meses o años, recibe una llamada de un agente con una propuesta y el agente no quiere hablar contigo, que eres el agente del jugador, y el jugador simplemente se va con esa gente. Son pocos, pero eso pasa. Obviamente que para él es un poco difícil, más ahora que acaba de tener su segundo hijo, siempre estar lejos de su familia, pero bueno, es tanto el sacrificio de nosotros como jugadores, como el agente, el estar preocupado por nosotros, venir a acompañarnos, a darnos consejos. Muchas veces hace viajes que no tiene nada que ver París y llega a París solo para vernos aunque sea en la noche y al día siguiente se vuelve a ir a las cinco de la mañana y todo. Y digo, es difícil, pero pues es también bonito porque lo estás viendo cumplir su sueño, ¿no? Aunque no viaje, siempre está trabajando en la casa. A veces yo me despierto en la madrugada y él está trabajando viendo partidos de fútbol. Es muy... es estar disponible todo el tiempo. El presidente Bruno de Carvalho, del Sporting Portugal, me llamó, diciéndome que iba a Costa Rica a los dos días y quería que lo acompañara para que trabajáramos proyectos juntos en Costa Rica, que le iba a firmar con la Academia Wimmer López un convenio que le interesaba como persona que conoce el mercado que estuviera con él. Para nosotros hemos hecho un trabajo magnífico con Jaquín porque es una persona que ha acreditado en este mercado hasta mucho tiempo. Con él hubo un desenvolvimiento muy grande de los jugadores, muchos jugadores saliendo de Costa Rica, yendo para Europa y podiendo tener otra realidad y otro desenvolvimiento. Y por eso es un parcero ideal para podermos continuar este trabajo de traer los mejores jugadores para jugar en Europa y, nomiadamente, claro, en el Sporting. Desde mis experiencias con futbolistas costarricenses que llegaron jóvenes a Europa, a mi país Francia o a otros, el principal punto que mejorar creo es el adaptarse a una cultura, a un país diferente a su país de origen. Lo demás, cualidades de futbolista las tiene, y con el trabajo uno se adapta a cualquier fútbol cuando hay calidad. ¿Cuál es el objetivo de la futbolista en Europa? Berni tiene ocho meses en Portugal, su primera experiencia en Europa, aunque había realizado unas pruebas en el Olympiakos hace unos años, y ahora es jugador contratado por el Santa Clara. Es importante, pienso que pueda compartir experiencias con Joel, que ya tiene muchos años en Europa, y al final está jugando en el mismo país. Pienso que es importante la unión tica. Al principio me costaba mucho porque el fútbol de aquí es más físico, menos espacio que al que yo estaba acostumbrado, pero me ha gustado, me ha gustado, me ha servido mucho para cambiar mi estilo de juego, para pensar más rápido que es lo más importante. Joaquín, ¿usted jugó fútbol alguna vez o no? Jugador, no profesional, pero jugador. Joaquín, ¿se consideraba un jugador? Entre mis amigos era más bueno, era... El 2011 Costa Rica juega un premio mundial en Guatemala, me parece. Y yo hablé con Dani Carvación, que es un exjugador del Arsenal, que es un scout del Arsenal. Él fue a Guatemala, y yo la competición. Después del torneo, Dani me dice que el Arsenal quiere invitar a Joel a hacer una prueba. Entonces, ellos formalizaron por e-mail una solicitud de prueba. Después del premundial, convocan a Joel con la selección, debutan con la selección contra Nigeria, un amistoso. Después va a la Copa 1. Después Joel va a la Copa América. Es una gran Copa América. Era el destaque de la Copa América. Y el Arsenal quiere contratar a Joel. Y al día siguiente, me llaman de Londres para decirme que querían realmente cerrar el negocio. Entonces, voy a Londres, me reúno en Londres, hablamos de diferentes cosas. Y de Londres, voy a Colombia. Voy a Colombia porque Joel estaba en Colombia en ese momento, ya con la selección suspende. De Colombia, voy a Costa Rica para ultimar detalles entre los clubes. De Costa Rica, voy a Londres. Tenía que hablar unos asuntos con ellos de regresar a Londres. Londres, voy a Colombia otra vez para ver el Mundial Sub-20. Cuando termina el Mundial Sub-20, la selección de Costa Rica regresa a Costa Rica. Yo voy a Costa Rica. Y es cuando se hace una conferencia de prensa para oficializar el traspaso de Joel al Arsenal. Aquí vamos a ver de una vez el momento en el que se le entregó la camiseta del Arsenal a Joel Campbell. Este es el instante. No tiene número. Ya Joel nos va a decir cuál es el número que le gusta poner en la espalda. Aquí está el abrazo con su representante y por supuesto con el presidente. Gracias. 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 Yo tenía 18, 19 años y ver en el Camerino a Percy, Archavin, Nasri. Y eran jugadores que una semana antes yo los usaban en el Playstation. Así que me quedaba impactado, pero bueno, entrenar con ellos para mí fue algo que siempre lo voy a recordar porque fue mi primera experiencia en Europa. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes hoy? Bien Jorge, estoy grabando. ¿Ah? Bien, bien. ¿Te sientes bien o qué? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo te sientes muy? No hay ingeniería, no necesitas testificar. Cuando estás vivo, nunca realmente neres. ¿No interesa? No cursa, no bien, no… ¿No explica por qué? La verdad que lo pasas la mayoría del tiempo en mi casa. Trato de estar tranquilo, disfrutar con mi hija, con mi novia. Si no, nos vamos a restaurantes, a comida, la verdad que aquí es mucho de playa, entonces vamos a restaurantes cerca del mar y tratamos de compartir la comida. Por aquí es donde solemos venir a disfrutar de estas vistas y siempre nos gusta para que Oriana esté tranquila, para que vea las bendiciones que Dios nos regala. Pauro está aquí con 15 años, haciendo lo que sus compañeros hicieron a los 17, 18, 19 años. Entonces, el proyecto es adelantarlo para que cuando cumpla 18 años ya tengamos un futbolista con mucha más experiencia. Son oportunidades que no es cualquier persona que lo da. Joaquín trajo compañeros míos desde muy jóvenes, me acuerdo de Joel, venir a Francia con Felipe Chávez, David Guzmán, tuvieron una excelente oportunidad y como me lo cuenta él, le entrenaron en algún momento con Potva, entrenaron con Menes, entrenaron con muchos jugadores que en Francia ahora son súper conocidos y a nivel mundial también. El salir solo, el avión solo, la habitación solo, el entrenar solo, con otro idioma, táctica diferente, entrenador diferente, compañeros diferentes, esto te hace madurar. Cuando regresas a Costa Rica regresas más fuerte. Yo creo que lo que él ha marcado, digamos, el crecimiento del fútbol es precisamente en nuestro país, sobre todo es precisamente en esas experiencias. Tienen que darse cuenta los jugadores de lo importante o de lo enriquecedora que es la experiencia, porque yo puedo ir ahí a los 15 años y que me haya pasado la ciudad por encima, que me haya pasado el club por encima, o sea, por encima me refiero a no prestar atención a muchas cosas, o sea, sí, fui a jugar fútbol y ya está, puede ser enriquecedora si así lo quieren los jugadores, la gente llega a ponerte ahí y ya después el jugador tiene que cumplir otra parte, que me parece a mí muy importante y que salgan tan jóvenes a conocer otras culturas, otros me parece fantástico y creo que ayuda de sobremanera al crecimiento de nuestro país futbolísticamente. Bueno, un día antes del partido siempre concentramos en la ciudad deportiva del equipo, entonces vemos muchos videos el día anterior, luego el día del partido también vemos por lo menos dos videos y si el partido es después de las 6 de la tarde, entrenamos el día del partido en la mañana para preparar la pelota parada y todas esas cosas, pero bueno, la verdad que en Europa la mayoría de los equipos ya lo hacen, entrenar el día del partido y ya para mí salve el honor. Bueno, aquí ya llegamos a la Academia del Sporting, la verdad que es un complejo bastante grande y bueno, aquí dormimos hoy en la noche para preparar el juego para mañana contra el Benfica. El fútbol, en mi opinión, no son solo las piernas, es sobre todo la cabeza, porque jugadores de talento a los 15, 17 años hay muchísimos jugadores que han podido concretizar el talento que tienen, a sus 25 no hay muchos. Entonces la cabeza, sobre todo en el mundo hoy donde hay más dinero, más presión, más expectativa, si el jugador no tiene buena cabeza se puede perder rápido. El jugador, en mi opinión, más de la cabeza, eso es un paseo. El jugador, en mi opinión, más de la cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Yo tenía 15, 16 años cuando él me trajo a Europa a probar con el Paris Saint-Germain, con el Lille, con Leif, con Orien, con el Nancy. Vine a hacer una pasantía de un mes, para mí fue una experiencia que me forjó como jugador, porque bueno, con 15 años, 16, estar un mes fuera de su casa, los aprobando en equipos a nivel mundial poderosos, con un cambio drástico a nivel de cultura, de clima, del lenguaje. Obviamente que se afecta, pero bueno, eso me hizo una persona muy fuerte, me ayudó bastante para saber qué era lo que quería, para medirme con jugadores de Europa, a ver si yo tenía la capacidad necesaria para jugar acá, y bueno, al final de cuentas, para que yo piense con tu pensas. Termina el juego con José Alvalade. ¡Gol! 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 Estoy buscando un balón de oro, pienso que Costa Rica puede tener un balón de oro en los próximos años, si los quieren. Liberia puede tener su balón de oro, que es George Huea en el 95, porque Costa Rica no tendría un balón de oro. Ojalá lo tenga y ojalá yo pueda ayudarle a crecer. ¡Gol! Son muchas, ¿eh? Joel Olimpiakos. Esta es una de David, en el yo. Esta es de Joel en el Betis. Este es David Ramírez en el Morelense, una de Joel con la Selección, una de John Jairo con Estrella Roja, John Dnipro, Ucrania, Ronald Liga Deportial de la Juvencia, Ronald Matarita, Rani Wallace en Brasil, Sporting en Sifio, Joel Sporting, Berenburga, Santa Clara, Portugal, Maron George, Obro, Joel Villarreal, Yeltsin, Evian, Celso Coruña con una dedicatoria especial aquí por hacer de los sueños realidades. Rani Wallace, Arruca, Portugal, Joel, Lourdes, Yeltsin con la Selección. Ya. Un tomo. Algunas. Ah, tiene que haber como recuerdos, los contiendes. Sí, recuerdos, sí. Tengo más camisas, tengo muchas camisas. ¿Se colecciona? Sí, me gusta. Son recuerdos. ¿Vamos? Vamos a recordar por el momento. Ya está. Listo.